Su sabor te cautiva por sus notas inicialmente dulces y florales. Te envuelve su aroma característico del té y te atrapa su color ámbar oscuro y brillante. Bienvenido al mundo de té Canarias, ahora en su nuevo envase de caja negra. Canarias, nuestra manera de tomar té. Cerramos la semana amigos con estas representantes de la red de mujeres políticas. Están opinando sobre la implementación de esta ley integral contra la violencia de género con el denominado presupuesto mínimo asignado por el Poder Ejecutivo. Está buena la mesa, no solo por la idoneidad de sus representantes, sino porque no son montevideanas en este caso. Ambas no viven en Montevideo y está para nosotros bien interesante poder mapear el país. Así que, tanto a Maldonado como a Colonia, Colonia como a Maldonado, perdón, a Cerro Largo, les agradecemos. La República de Cerro Largo. Lo tengo clarísimo, perdón, fue un lapsus. Lo tengo clarísimo que ustedes de Cerro Largo. Les agradecemos mucho su presencia. Madalena, usted tiene una responsabilidad como Prosecretaria Nacional de Género del Partido Colorado. El Partido Colorado en estos días está siendo noticia por otras cosas de repente. Pero quiero decir, ¿cómo lleva este tema, estos temas, el Partido Colorado? Usted que está en esa Prosecretaría Nacional. Bueno, el partido históricamente se ocupó de estos temas. Bien. Porque si uno repasa, no para retrotraernos a inicios del siglo pasado, pero sí, desde la reapertura democrática a la fecha, los gobiernos colorados implementaron políticas de Estado con perspectiva de género. Y uno de los resultados quizás es la ley, la ley del 2002, ¿no? Porque la creación de las comisarias de la mujer, lo que tiene que ver con la incorporación de las mujeres a la defensa nacional, a las tres áreas de la defensa nacional, que se hizo por un decreto en el 97. Aquel programa de seguridad ciudadana que llevó también la profesora Gloria Robaina, que era la desensibilización y capacitación al personal policial en perspectiva de género, hasta que se llega la descentralización de las comisarias de la mujer, porque la primera fue en Montevideo, y la capacitación de ese personal para recepcionar ese tipo de denuncias, hasta el 2002, que se vota por iniciativa de aquella bancada femenina en el Parlamento, con el apoyo de las organizaciones sociales. El primer proyecto de ley contra la violencia doméstica en el país, que es la base de este proyecto que hoy estamos debatiendo. Y internamente en el partido siempre existió esta perspectiva de género y esta mirada de ocuparnos y preocuparnos por estos temas. Y hubieron logros concretos. Ahora, yo creo que hoy en este momento, si tú me preguntás, Inés, si podríamos estar mejor. Yo creo que el partido hoy, creo que con la realidad que también el día a día nos marca, tiene la obligación de jerarquizar estos temas en su agenda, en su agenda política partidaria. En esta movida de precandidatos, este tema, ¿cuánto incide en esa capacidad que están poniendo sobre la mesa de decir, bueno, aquí estoy yo y quiero que me respalden? Bueno, yo creo que no está jerarquizado. Como te digo, podría estar mejor. En otros momentos estuvo mejor. La Prosecretaría Nacional de Políticas de Género se crea en el 2009-2010. En ese primer periodo de cinco años de aquel Ejecutivo Nacional, realmente pudimos hacer cosas. Pudimos poder trabajar programáticamente y poder a nivel nacional, a través de la red de mujeres políticas y en los encuentros partidarios, poder realmente trabajar estos temas y fortalecerlos. Una agenda histórica que las mujeres siempre han tenido, la de todos los partidos, que han sido la violencia de género, la participación política, la equidad salarial. Ha habido temas que nos han encontrado a todas. Y después cada una dentro de sus organizaciones políticas lo va trabajando en la medida que puede. Pero hoy, creo que con las realidades que todos los días escuchamos, el partido no está priorizando o dándole la visibilidad que tienen estos temas. Desde Montevideo se recibe la información, desde luego, de hechos de violencia basada en género de todo el país. Sí. Ustedes, de Cerro Largo y Colonia, ¿entienden que hay alguna característica particular en la cantidad de casos, o en el tipo de casos que en un departamento hubo otro? ¿O en tu caso que es un cargo de nivel nacional? No, pero Colonia es un departamento que además, además de, bueno, de padecer este flagelo que es la violencia, la violencia de género intrafamiliar, también tenemos una gran problemática que es una forma de violencia la trata. Nosotros allá tenemos, por las características del departamento, una zona portuaria, turística, de pasaje, ¿no? En el sur hacia Montevideo, hacia la zona del este. Hay realidades que realmente son bien duras y que, bueno, y que sabemos que existen y, sin embargo, bueno, siempre saltan cuando pasan cosas extremas, ¿no? Pero, bueno, yo creo que a nivel nacional también nosotros hace muchos años que venimos recorriendo el país junto con compañeras de otros partidos y quería contar anecdóticamente, porque a veces que nos juntamos con mujeres de diferentes ámbitos y me acuerdo en un taller que tuvimos en Rocha en donde hablábamos del tema de la violencia y muchas mujeres nos decían, muchas de las que estaban ahí, que cada una se dedicaba a cosas diferentes. Bueno, la comisaría acá en Rocha cierra a las 22 horas se abre a las 6 de la mañana, la de la comisaría de la mujer, recuerdo. Y en el móvil que está destinado para ese, el recurso, ¿no?, para esa comisaría lo utilizan para otras cosas, no para la comisaría mía. Y si hay un incidente de violencia, traen al agresor y a la agredida en el mismo móvil. Yo recuerdo esos testimonios, en La Valleja nos pasó algo similar, no hay persona capacitada que esté al frente de esa comisaría para recepcionar ese tipo de denuncias. Y eso tiene que ver con la implementación, eso tiene que ver con recursos económicos, recursos humanos, pero tiene que ver con la eficiencia de la implementación. Y nosotros no somos buenos en hacer seguimiento a esas cosas. Bueno, nosotros trabajamos mucho en las leyes, pero después cuando a la hora de evaluar resultados y hacer seguimiento de cómo se están implementando, encontramos eso, la descoordinación que hoy también existe, está con el Poder Judicial. Pero eso ha sucedido y es grave. Y en el interior quizás se puede percibir más rápido porque uno tiene mayor posibilidad de estar en contacto con las mujeres o con las familias o con hombres, ¿no? Doctora Olano, echa la ley, no digamos echa la trampa, falta que ruede, falta que funcione. Yo le venía diciendo a Andrea, creo que en un próximo tiempo tendríamos que volver a reunirnos. Yo no quiero ser muy crítica, pero soy mujer y tengo que ser crítica con las mujeres. A ver, antes la sociedad civil se movilizaba muchísimo, muchísimo se movilizaba, pero ahora a veces la sociedad civil es socia del Estado porque se maneja con proyectos del Estado y por lo tanto recibe dinero del Estado. Entonces encuentro que no tiene la fuerza necesaria en algunos ámbitos y creo que tenemos que sincerarnos con determinados temas y volver a juntar la red de mujeres políticas, volver a juntar la bancada bicameral femenina. Yo las vi en una foto muy linda en la escalinata de la Suprema Corte donde se hablaba de que la Suprema Corte quería llegar a estos temas con la equidad y no diferenciar al interior de la capital o de la zona metropolitana donde hay juzgados especializados. Va a rodar muchísimo tiempo para que el interior, por un tema de recursos, es decir, que vamos a ir al presupuesto quizás del próximo gobierno para que se instrumenten los juzgados especializados de violencia doméstica en el interior. Y yo digo, con el índice que ya tenemos en el 2018 de violencia de género, ¿vamos a esperar tanto tiempo? ¿Nos va a costar tanto juntarnos y acordar y decir, bueno, fiscalía va a ser tal cosa, la Suprema Corte otra vez acordada va a ser tal otra y de lo que hay de las dos leyes, lo que es aplicable se va a aplicar hoy. Valquiria, ahora, si algo no le podemos reprochar a las mujeres uruguayas es que no se organicen y manifiesten sus puntos de vista. Hay que ir más allá de la manifestación, hay que ir más allá de la palabra, porque las palabras son muy lindas, pero uno tiene que ir a los hechos. Y yo quisiera saber, porque una vez lo pregunté en la bancada bicameral femenina cuando fueron a presentar esta última ley que fue votada, ¿cuántas de aquellas que la hicieron, cuántas ejercen? ¿Cuántas están en la trinchera? Porque uno tiene que estar en la trinchera para saber con qué te enfrentás, porque el deber ser es muy lindo, pero nosotros tenemos que aplicar la ley y tratar de hacerle bien a la familia, que le estás haciendo bien a la sociedad y que todo el entorno dice, mira, la víctima queda muy mal, los huérfanos quedan muy mal. Hay muchas pérdidas acá. Muchas veces los huérfanos son de madre, pero el homicidio es su padre. Y de padre, fíjate este caso que tenemos en Cerro Largo. El padre, la fiscalía pidió 25 años, Valentín tiene 11. Claro. Y su madre murió, quedó con sus abuelos. Pero, ¿te parece que no podían haber dictado el primer día ya la tenencia y que los abuelos tengan que ir por un procedimiento aparte? Que tú vayas al juzgado con un tema de violencia doméstica y el juez te diga, bueno, la prohibición de acercarse por 90 días, la policía cada 30 va a ir y va a preguntar si se acercó, si no se acercó, le ponen tobillera, pero ocurra por la vía correspondiente. Y si ocurra por la vía correspondiente, es que tú tienes que pedir visitas, porque el padre ese no se acerca a la madre, pero puede acercarse a sus hijos. Alimentos. Los alimentos tienen que ir a un juicio ordinario para pedirlos. 30 días de traslado, 30 días para una audiencia. Si tú contás los días, perfectos. Pero ya sabemos que en un juzgado pueden ser 6 meses. Y la leche y el pan, ¿quién la compra? De eso se trata, de hacer práctico lo que hay. Y creo que nosotros las mujeres tenemos que buscar en los acuerdos necesarios con las autoridades para decir, bueno, de estas dos leyes, que son la del 2002 y la del 2017, se puede cumplir esto, esto y esto. Como lo hizo el fiscal ahora recientemente con el tema ese de los acuerdos penales. Ellos, la Suprema Corte lo puede hacer por acordada. Y el fiscal general lo puede hacer por instrucciones generales, como las hace. Entonces, tiene que haber voluntad política para que esto se aplique. No es la perfección. Todos quisiéramos tener las salas como son las salas de juicios de Estados Unidos. Pero eso no es cierto. Tenemos unas salas de dos por dos y algunas veces los abogados que hemos parado mientras escuchamos al testigo. Bueno, con esta realidad tenemos que darle paz a la familia uruguaya. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Señoras, muchas gracias por la visita. Gracias a la ingeniera agrónoma Andrea Magdalena, quien ha venido desde Colonia en su condición de Prosecretaria Nacional de Género del Partido Colorado. Y también a la doctora en Derecho, Gualquiria Olano, senadora suplente del Partido Colorado. Sí, Cerro Largo, dije bien, ¿vio? Sí, perfecto. Mire, si yo no voy a tener claro que usted viene de Cerro Largo. Muchas gracias a las dos. No, a ustedes. Cerramos este tiempo y inauguramos otro luego de una brevísima pausa. Esta tarde y en casa. Presentó Dedicado.